Bueno, seguimos en nuestro rol de informar, buscando información y en lo que tiene que ver con lo policial. También tenemos comunicación, esta vez con el principal área de la estación de policía comunal, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, Pedro. No, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, tuvimos un fin de semana. Tengo entendido con actividad policial. Así que nos cuento un poquito a ver qué es lo que pasó, en qué intervino policía. Bueno, voy a comenzar cronológicamente, para no perdernos. Comienzo desde el viernes 3, a raíz de las averiguaciones que viene haciendo el personal de esta dependencia en la semana, se le dio orden de allanamiento de juzgado de garantía número 1 sobre la casa indígena argentina entre Borostea y Marmo. Esto es en referencia a una causa realizada por el señor Fontana Lómar Andrés, de la cual se dio intervención a la Cica de 17 y se caratuló como hurto. En dicho allanamiento, resultó positivo, secuestrándose bolsa de nylon, de los denominados silos de bolsa, las negras esas. Bueno, estas bolsas fueron secuestradas y depositadas en el depósito de esta dependencia a disposición de la justicia. Perdón, discúlpeme, ¿el hurto fue de bolsas nuevas o eran bolsas usadas, que son las que se usan normalmente para tapar las semillas? Son las usadas. ¿Usadas? Sí. O sea, le hurtaron esas bolsas usadas, el dueño hace la denuncia, hacen allanamiento y las encuentran. Y se fueron encontradas en el domicilio. Perfecto. Allanado. Bien, bien, entiendo. Bueno, continuando, el día viernes denuncia la señora Urbina Elba. Bueno, esta señora lo hace en carácter de directora de la escuela número 5. La escuela número 5 es la que se halla en la vecinal localidad de Nueva Plata. Bueno, la señora denuncia que en el establecimiento, entre el jueves y el viernes, le sustrajeron un bombeador. Iniciando acertaciones bajo la carácter de la urto con intervención de la oficina de este medio. Sí, creo que teníamos noticias de eso. Ya ha pasado el día sábado. Sí. Bueno, hemos tenido la noticia de que entre una pick-up Ford modelo Rancher, la cual se englaba por calle Encina, hacia Rafael Hernández, bueno, por tantas causas que se tratan de establecer, en vista a un menor de edad de 3 añitos de edad, el cual se estaba jugando en la vía pública. Inmediatamente fue revisado por el médico de policía y, bueno, por el momento presente es colección frontal, lo que serían lesiones leves gracias a diosnada de gravedad, iniciándose las actuaciones correspondientes, mandándose los pediditos y demás para dilucidar cómo sería el hecho, ¿no? Por la causa se armaron actuaciones bajo la garácter de las lesiones leves culposas con intervención de la oficina número 7. ¿Cuando son menores así no se dan los apellidos? No. Ah, perfecto. Sí, lo tienen que autorizar los genitores. Entiendo. Bueno. Bueno, continuando con las actuaciones del día sábado, el señor Pesabela Andrés denuncia que desde el domicilio de él, el cual se encuentra en el Ministerio del 200, bueno, previo a violentarle la puerta o dañársela, por así decirlo, eso está del interior de la Casa Dinero en efectivo, y una computadora, el gobierno, las que entregaban en su momento, ¿no? que es el Ministerio de Educación. Sí. Pues la causa se inicia en actuaciones bajo la carácter de la robo con injerencia del Oficial de Centralizar el Trabajo. El mismo sábado, bueno, hemos recibido llamada al 911 solicitando personal policial en una heladería de este medio, conocida. Esta heladería se trataría de la denominada Chío. Sí. Se encuentra en la calle Rivarola, entre Alén e Irigoye. Sí. Bueno, en ese lugar se procedió a la presión de un menor de edad, quien instantes antes se hallaba tratando de sustraer elementos de dicha heladería, ¿no? Sí. Este menor de edad tenía ya antecedentes penales, por lo que se dio intervención también al juzgado de menores, el doctor Costalesi, del Departamento Judicial de Trenque y Lauquio. En base a ello el menor fue aprendido, se le hicieron las diligencias de rigor y, bueno, la justicia dictaminó que se ha entregado a mayor responsable. ¿Había logrado sustraer algún elemento o no? No. ¿Sería dinero de la caja? ¿Sería helados? Sí, sí. Andaba rongando y buscando todo ese tipo de cosas. Claro. Esta persona. Así que, bueno, se iniciaron la causa por tentativa de hurto y se le dio intervención al juzgado de menores, como habíamos dicho. Ya pasando al día domingo, hemos recibido la denuncia de la señora Benito Malena Florencia, bueno, la cual presentó ser propietaria de un chorro de forza, ¿no? Sí. De la misma adusa haber estacionado el vehículo en la calle del Valle, a la altura aproximada de 756, por ahí, y del interior del mismo, sin violencia, o sea, no le rompen nada el auto. Le sustraen una campera, un par de lentes de sol y el matafuego, propiamente dicho, del vehículo, ¿no? Por la causa se inician las estaciones bajo la carácter de la hurto, con intervención del oficiente de este medio. También denuncia a la señora González Gisela Janina, que ha ignorado de la vereda de su domicilio. Ella se domicilia en la calle Riva Rola, el 885 de este medio. Bueno, como habíamos dicho, de la vereda de su domicilio, le sustraen una motocicleta marca Mondial, modelo DAS 70 centímetros cúbicos, color azul. Hasta el momento no presentó la documentación, pero en el transcurso del día la va a presentar. Igualmente se iniciaron las actuaciones por hurto y se le dio intervención a la Fiscalía Nº 7. El día domingo hemos recibido a la señora Cervera Claudia Alejandra, quien denunció que desde su domicilio, situada en calle Namún, cura 1136 de este medio, había desaparecido su hija, menor de edad. Bueno, se procedió a buscarla e inmediatamente, gracias a Dios, de la calle Namún, entre la Fiscalía Hernández y Manuel Trejo de este medio, fue hallada la menor en un buen estado de salud. Se le dio intervención al servicio local y a la promoción, protección de los derechos del niño, quienes entregaron la menor a su progenitora y bueno, se continúa con investigación en base a los movimientos seguidos de la menor, ¿no? Por último, el señor Pérez Pior Maximiliano denuncia que de un conocido boliche de estar de este medio, alrededor de las 5 de la mañana, bueno, el boliche se trata de seco bar, que se encuentra en la calle Hernández, entre Mitre y Revalo en este medio, varios ciudadanos lo han hecho físicamente. Sí, habíamos escuchado algo de eso. Bueno, fue revisado por el médico policía, quien también lo que presenta lesiones carácter leves. Tenemos algunos datos sobre los ciudadanos y como están en plena etapa de investigación, por el momento no vamos a aportar más datos sobre los imputados en la causa. O sea que habría avanzado en ese sentido la investigación para sindicar a los responsables. Sí, tenemos varios sindicados y bueno, se está tomando declaraciones y demás para llegar a dilucidar y a poder llegar a un buen cauce en la causa, ¿no? Bueno, principal, un montón, un montón de acusaciones. Un montón, como siempre. Lo que pasa es que son tres días. Claro. Se junta mucho. Sí, pero a veces, miren, nosotros desde aquí no es un observatorio, ¿no? Que tenemos, pero me pareciera como que hubiese de alguna manera aumentado, ¿no? El índice delictual a pesar de todas las prevenciones que siempre policía trabaja igual y con celeridad y se sabe de esto, ¿no? Se ve, lo ve trabajar. Pero estamos viendo que hay, por lo menos estos hechos o delitos, qué sé yo, menores, como se llaman, de hurtos y demás, hay denuncias. De estos delitos siempre hay, por ahí aumenta un poco más la cantidad de los accidentes y bueno, de las investigaciones y los aprendidos, que gracias a Dios llevan a un buen puerto porque la gente se anima a llamar como pasó en la ladería y que se acerque el problema inmediatamente. Para evitarse, para evitarse el hecho. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, principal. No, por favor, gracias. Y disculpe las molestias. No, no molestias. Hasta luego. Bueno, era el principal Arias que es el responsable en este momento de lo que sería comunicar el parte de novedades. Y quizás no tendremos que agregar más nada a todo esto que hablamos. Sin embargo, quizás no sea un tema menor el tema de que, por ahí, estas situaciones económicas difíciles y sociales que se van dando, esto de la pérdida del empleo, la pérdida del poder adquisitivo, quizás alguno podría pensar que no deriva en otros hechos. Por ejemplo, los delictivos o hechos de depresión o de estrés. Sin embargo, me parece que la realidad es contundente, ¿no? Es cuestión de cada uno que lo pueda analizar y ver. Por ahí, esto es algo muy personal, pero en esta óptica personal pareciera como que sí, ¿no? Las consecuencias de políticas económicas y sociales se ven y se ven reflejadas en estas cosas. Será cuestión de analizarlo, cada uno tiene esa posibilidad. Seguimos.